Música Primero asalto ¡Avanza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Avanza! 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 ¡Vamos a la mano! ¡Avanza! 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 ¡Vamos adelante! ¡Avanza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! Muy bien, aquí, aquí. ¡Bien! ¡Stop, stop, stop, stop! ¿Puedes stop? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Fight! ¡Selven a salto! ¡Fight! ¡Fight! ¡Vamos! 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 ¡Verdad estirar! ¡Reilly! ¡Fight! ¡No fue eliminado el buen relational. ¡Venga, entra, entra, no tiene pasaje o entra! ¡Esta con tu mano delantera! ¡Tu mano delantera! ¡Tu mano delantera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuera! 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 ¡Lo y a este! Gracias. Gracias. ¡Ven a la mina, cállate! ¡Ahora, cállate! ¡Ven a la mina! 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 ¡ ¡Bravo!